Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este vídeo, bueno, aquí tu profesor Amadeo traiéndote novedades, ¿no? Porque no creo que esto que estamos haciendo lo hagan todos los años, ¿no? Este es el año, chicos, y te lo voy a decir por qué. Uno, ¿cuándo en tu vida has vivido una pandemia? Ponte a pensar, de verdad, ¿no? El profesor Amadeo tiene razón, nunca he vivido en una pandemia. Pues ahora estás que lo haces, estás viviendo una pandemia, pues prácticamente estás haciendo lo que muchos muertos no han conseguido, ¿no? Nuestros antepasados y antepasados jamás han vivido una pandemia, ¿no? Pero este es el año. Vamos a llevar esta pandemia con estilo, ¿ya? Con clases virtuales a distancia, ¿no? Y quién lo diría, ¿no? Yo te apuesto que si alguien diría clases a distancia, no sé, como que tengo dudas, ¿no? Incluso los papás también tendrían dudas al comienzo, ¿no? Pero si estás viendo este video, quiere decir que sus padres no tienen duda y están apoyando las clases virtuales como en todos los colegios, ¿no? Ahora, obviamente que cada profesor tiene su estilo de presentar las clases virtuales, ¿no? Yo tengo muchas ideas, Dios, tengo muchas ideas de cómo presentar las clases virtuales, pero no las puedo aplicar todas, ¿no? No sé, pero gracias a Dios todavía tengo muchos meses. Obviamente que no quiero decir con eso que la pandemia sea buena, ¿no? Sino que creo que sean de esas personas que son conscientes de lo que está pasando y se cuiden, ¿no? Gracias virtuales no salir a la calle de noche, seguir las indicaciones del gobierno, ¿ya? Y ahora nos centramos en el tema de hoy día y vamos al punto, ¿no? En esta pantalla que puedes ver aquí, ¿ya? Vas a ver el tema que en realidad es tres porque estábamos en tercero de secundaria, ¿ya? Y en esta parte que dice parte uno es porque es la primera parte, son tres y estábamos en el número uno, ¿no? Acá puedes ver el tiempo, tienes dos intentos, solamente dos, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí puedes ver un dibujo muy diferente, ¿no? Hoy día vamos a trabajar actividades que no hemos hecho el día de ayer, ¿no? Entonces, te invito a que chapes tu silla, como dicen así los jóvenes, chapen su silla, yo estoy bien cómodo acá con mi asiento y vamos allá, apretamos, empezamos la aventura haciendo clic, ¿no? Y a ver, acá. En esta actividad esto es algo nuevo, ¿ya? Acá tienes cuatro columnas, ¿no? Tú puedes escoger cualquiera de estos, cualquiera. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a escoger esto, ¿no? Movimiento Cultural Europeo en Francia. Hacemos clic acá y automáticamente nos dice que el T es esta oración pertenece al tema de la ilustración, como puedes ver acá, ¿ya? Ahora, tú tienes que buscar otra palabra, otra oración que esté relacionada a la ilustración, ¿no? Rápidamente, tienes que hacerlo rápidamente porque tienes solamente cinco minutos. Bueno, tienes cuatro minutos. ¿Qué pasa cuando estás confundido? No sabes, no sé, tienes problemas. Fácil, como tiene todas las oportunidades, como dicen los jóvenes, a la champa, ¿no? ¿Ah? Y me quedo que, ¿no? Entonces vamos a ir, ¿no? Vamos acá, está mal, ¿ya? Y como son los intentos, ¿ya? Fallaste, ¿no? Pero si fallaste, tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque el que no falla no aprende, así dice el dicho, ¿no? Uno tiene que fallar para comprender. Miren ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico, el Ministerio de Salud. El sistema de salud ha colapsado, ha fallado, pero de esos errores está aprendiendo, ¿no? Ahora, aquí tú puedes ver, ahora seguimos con el tema, aquí tú puedes ver que hay un grupo de casilleros, ¿ya? Acá ves un grupo de casilleros, ¿ya? ¿Por qué? René Descartes nos dice todo debe ser mediático, razonado antes de ser aceptado como verdad. Esa es la afirmación que hace René Descartes. Y también nos dice que su obra de René Descartes es el método, esa es su obra, ¿no? Entonces, ya, ahora, tenemos aquí la ilustración, ¿no? donde nosotros fallamos, ¿ya? Y nos dice, ¿qué nos dice la ilustración? Nos dice, es un movimiento cultural europeo, surge en Francia, en el siglo XVIII, ya está, dice, ¿qué busca la ilustración? Busca fomentar el valor de la felicidad, el amor, de la naturaleza y la confianza en la razón, ¿no? Eso es lo que busca la ilustración, ¿no? Luego de eso, tenemos aquí, ¿ya? A ver, espérate un momentito, acá, le voy a poner de otro color para que sea más bonito, a ver, ya está, vamos a ver acá. La revolución francesa, ¿no? ¿Qué nos dice la revolución francesa? Nos dice, tiene como una consecuencia la caída de la monarquía, gracias a la revolución francesa, ya la monarquía cae, ¿no? Ahora, lo dice, se da por el abuso de la monarquía, ¿no? La gente rica empezó a abusar de la gente pobre y nunca pensó que la gente pobre se levantaría, ¿no? Ahora, aquí vas a tener más, ¿no? Acá tienes también Francisco Can, acá está lo que dijo, tú tienes que aprendértelo porque esto lo hemos hecho en Can, ¿no? Acá está, aquí está Adam Smith y por último está la independencia de las 13 colores, ¿no? Es un tema muy bonito, ¿ya? Que vale la pena resaltar, ¿no? Vamos a usar el color rojito para que destaque, ¿no? Es diferentes colores. Nos dice, se da en la crisis ingresa por la guerra de los siete años, ¿ya? Y da el inicio de la expansión, de la expansión de oeste. ¿Por qué los colonos no podían expanderse? ¿Por qué? Porque se estaban preparando para luchar contra los ingreses. ¿Por qué? Por su independencia, ¿no? Ya, bueno, ahí puedes ver, puedes repasar muchas veces antes de empezar a jugar, ¿no? Ahora, bueno, el tiempo nos está ganando y vamos a cerrar esto que está acá, ¿ya? Mira, esta es la actividad número uno, todavía faltan dos más. Vamos aquí, ¿no? Ya, cerramos esto también. Vamos aquí, generalidades dos, ¿no? Ya. A ver. Bueno, aquí estamos, generalidades dos, tercero de secundaria, parte dos, ¿no? Vamos a llevar esto acá, vamos a este. Tenemos dos intentos, ¿será lo mismo? ¿No? ¿Quién sabe? Dios mío, me siento desesperado por saber qué hay ahí, ¿no? Vamos a ver. Oh, bueno, esto ya lo hemos hecho ya, la clase pasada. Obviamente el tema no, pero hemos visto el sistema, ¿no? Que son para completar. Entonces, bueno, acá no hay mucho que explicar porque yo sé que tú ayer has estado atento al video y sabes cuál es la mecánica, ¿no? Acá vamos a completar las oraciones, dice. Las indígenas son del siglo XVIII. Ah, ya. Leendo tú, más o menos sabes, ¿no? A ver, vamos a buscar las rebeliones, ¿no? A ver, por aquí, rebeliones. Ah, ya está. Las rebeliones indígenas son, acá, levantamientos del siglo XVIII, ¿no? Como solamente en un solo siglo, o es obvio que tiene que ser este. ¿Ya? Luego entonces aquí, eh, las rebeliones se manifiestan como, 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 protestas, coma, motines y, acá, protestas, coma, motines y, acá, de venta, de la gestión, comercio, impuestos, buscas tú. Para hacer esto, tú tienes que educar la relación. Si no encuentres relación, entonces no. A ver, vamos a ver. Yo creo que el levantamiento no va ahí, ¿no? Ahora, las rebeliones indígenas son movimientos, y se pone acá del siglo XVIII, ¿no? Las rebeliones se manifiestan como protestas, motines y levantamientos. ¿Ya ves? Ahora dice, las rebeliones esta está difícil, no te da pista. Las rebeliones a las rebeliones a ver. Ah, ya. Fracasaron porque no estuvieron no estuvieron organizadas. simple, tienes que buscar la hilación de la oración, ¿no? Que tenga coherencia. La reforma se da como como a ver consecuencias de las reformas borbónicas, ya está. Las rebeliones eh, a ver, acá. Las rebeliones perjudicaron el incremento y acá es por, ya, acá me quedo aquí en el dex, por ello se unieron otras castas, ¿no? La de las rebeliones se dieron en allá. La mayoría de las rebeliones se dieron en el como te está diciendo se dieron quiere decir una ubicación, ¿no? También hay que ver también esa parte, hay que estar bien atento diciendo el visitador impuso el cobro de los impuestos, ¿no? Entonces, ya más o menos con la hilación ya tú tienes una idea, ¿no? Ya va a acabar el tiempo. ¡Wow! Lo hemos hecho en minutos. Ah, no, ya va a acabar el tiempo. Dios mío, ya. Vamos a comprobar y solamente vemos que nos hemos equivocado de tres. Pero es nuestro primer intento. Tenemos un intento más. O sea, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto y luego te dicen las rebeliones perjudicaron el, a ver, comercio. Ya, ahí está. La mayoría de las rebeliones se han ido al sur. El visitador incrementó con los impuestos ya lo he cogido y ahora vamos al segundo intento, ¿no? Entonces, todo está bien, ¿no? Lo hizo justo a tiempo, justo antes, ¿no? Entonces, con cómo no lo hice a la primera, como no lo hice en el primer intento, solamente me han dado 91 puntos por criminal. les faltaban cinco segundos y ya terminaba el juego, ¿no? Entonces, tú más o menos ya sabes cómo es esto, no tienes problemas, súper fácil, puedes volver a jugarlo, ¿ya? Espera, se está cargando la página, ¿ya? Bueno, mientras que se está cargando la página me gustaría saber cómo estás tú. ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estás emocionado? Porque, digamos que esa semana va a pasar rápido. De hecho, ¿qué va a pasar rápido? ¿No? Y, como tal, no sabemos qué hará el gobierno, qué sector irá a trabajar primero, ¿no? Estamos preocupados sobre eso, ¿no? Bueno, como terminamos esto, ya cerramos esta parte, ya cerramos esta parte y nos vamos al último, ¿no? Esta es la última parte, ¿no? ¿Está? Es propaganda porque hay que pagar este programa. Si no quieres propaganda, en este programa hay que pagar, ¿no? Dólares, bueno, fuera de soles. Que me estoy animando, puede ser que lo pague, Bueno, acá dice, generalidad es 3, tercero de secundaria, parte de 3, ¿no? 5 minutos, ¿ya? ves aquí un dibujo nuevo, entonces, eso quiere decir que esta es una actividad nueva, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué actividad? ¿Qué actividad me va a preparar el proceso para ello, ¿no? Entonces, vamos allá. Hoy su cruz y gama, guau, algo nuevo. Ahora, espero que estés muy atento a las indicaciones, ¿no? Acá, acá como pueden ver, están los números, ¿no? y de repente tú no los puedes ver, pero si haces clic aquí, aquí aparece el número y aquí aparece lo que indica, ¿no? Dice ahí, Tupac Amaro fue presionado por sus, es capturado en language, ¿no? Ahora, aquí tienes dos opciones, dos ayudas. La primera es pista de la letra, ¿no? Cuando se escribe aquí, ¿ya? Pao, aparece la primera letra, ¿no? Voy a poner acá, mmm, ese, ¿no? A ver, voy a poner acá, sirvientes, ¿no? Ya está, ya, ya, luego, yo te sugiero que primero hagas todo lo que está en horizontal y luego todo lo que está en vertical, ¿no? Número dos, dice, en la fase animada se rinde, mmm, ¿quién se rinde en la fase animada? ¿de acuerdo? ¿ya? A ver, mmm, Mateo Popacawa, no, como no tengo idea, puedes ir a esta segunda opción, ¿ya? Ya te dieron la primera pista de la M y tú no sabes qué es, entonces vas a la, eh, esta opción, ¿no? en esta opción te sale toda la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque este es tu primer, lo puedes hacer así para ayudarte, ¿no? Pero obviamente que para, para tu segundo intento ya no vas a hacerlo, ¿no? Entonces vamos así, acá, tú para comer un segundo, puede la plaza de, ah, vamos a poner acá, la pista, C, entonces sabemos qué es, Cusco, ¿no? Igual, pasamos al número cuatro acá, no, número nueve, fase que se da entre los nueve y los nueve y los nueve, a ver, ya, hubo, ya, y como tú sabes ya cuáles son las tres fases de las rebeliones indígenas, fácil, ya, qué hecho, dando la pista, ¿no? Acá, cuatro, dice ahí, fase de, de, eh, de, Diego Cristóbal, ¿no? A ver, ¿cuál es la fase de Cristóbal? Colocas la pista, a ver, fase de, con T, mmm, está difícil, no, 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 la tengo por ahí, ¿no? Y de repente te das por vencido, entonces haces acá, ¿no? Pau, y ahí, prolongación, ¿no? Igual acá está bien, ¿no? Número 7, dice la fase de Mara, fue la más, eh, pista, ah, ya, ya me acordé, violenta, ya, luego, acá, dice ahí, en la fase quechua, lo clama la dependencia de los, pista N, ah, ya, negros, ya, ahora, 5, la fase de prolongación, fue un proceso de, guerrillas, no, no es guerrillas, mmm, qué mal, entonces, como no sabes, porque, yo pensé que era guerrilla, ¿no? te puede pasar a ti, ¿no? así que acá, es guerrillero, ¿no? pero estaba más o menos por esa palabra, no estaba más por ahí, acá está la número 1, dice, una de las consecuencias de las realidades indígenas, fue la desarticulación, de las, de las, ah, ya, empieza con E, y ahí está, ya, vamos a, no, no, a ver, a ver, el test, no, no, entonces, esta vez no cambiarlo, ya, igual acá, número 1, la fase de prolongación, fue dirigida por, a ver, yo sé que es, Diego, Diego, Cristóbal, no me sale, pero yo sé que es Diego, ¿no? ahora vamos a hacer la pista, ¿no? era Diego Cristóbal, ya ves, algo me equivoco de escribir, ¿no? igual aquí, acá dice, Inc, inicia su rebelión, con la lectura del corregidor, ¿cómo se llama? vamos a hacer el corregidor, ah, tri, ah, ya, ¿no? y luego acá nos dice, no, todavía nos cuesta 10 minutos, bueno, no lo vamos a poder hacer, ¿no? pero más o menos, vamos a sacar la pista, y acá ponemos el esto, ¿ya? porque no sacaste el tiempo, y automáticamente, aquí te sale todo, ¿no? hemos hecho, eh, esta actividad, está sobre los 50 puntos, no está sobre los 100, ¿ya? entonces, como tú ves aquí, hemos hecho 47, o sea, nos faltaban 3 puntitos, nada más para llegar a la máxima, ¿no? cuando tú quieras repasar, hace aquí de acá, ¿no? Diego Cristóbal, ¿no? a ver, dice acá, la fase de prolongación fue dirigida por, Diego Cristóbal, ahí mismo, entonces tú estás aprendiendo, jugando, aprendiendo, jugando, ¿ya? entonces, igual aquí, igual aquí, entonces, tú puedes repasar, para que luego, puedas volver a intentarlo, ¿no? Volver a intentarlo, ¿no? Entonces, así, uno que como que va repasando y estudiando, repasando y estudiando, ¿ya? Entonces, esta es, eh, la última actividad, bueno, espero que estés bien, fue un gusto, de verdad, estar otra vez contigo, ¿ya? Ya estoy contando los días, de verdad, me gustaría que ya fuera el otro año, el próximo año, para volver a encontrarnos, chicos, eh, yo sé que de repente no hemos tenido mucho tiempo, para comunicarnos, para conocernos, pero, eh, se hacen extrañar, ¿no? ¿no? Siempre hay uno por ahí, ¿no? Siempre hay uno por ahí,